No solo de ser los hinchas más fervorosos de toda Italia están convencidos los Romanisti, sino de ser los herederos directos del público que en la época de los Césares se aglomeraba en las gradas del Coliseo y del Circo Máximo siguiendo las carreras de carros y las luchas de gladiadores. Y lejos de ser uno de los equipos con el palmarés más amplio en el país, la Roma es un club que enorgullece a todos y cada uno de sus seguidores. El Olímpico de Roma, inaugurado hace 70 años en 1953, es la casa de la AS Roma y la Lazio. Y para esta oportunidad acompañamos a la hinchada de la Loba frente al Inter de Milán por un encuentro del calcio italiano. Con una capacidad de 72.700 espectadores, el Olímpico de Roma tiene una rica historia en el deporte ya que es el cuarto de los estadios que albergaron los dos eventos deportivos más importantes del mundo, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Durante todo el encuentro, la hinchada visitante que tenía un espacio reservado cerca a la Curva Nord nunca dejó adelantar a la escuadra Nero Azzurra. El encuentro finalizó 2-0 a favor de la visita con goles de Federico Di Marco y Romelu Lukaku y, a pesar de ello, los hinchas romanos se despidieron de su escuadra con cánticos y de su escuadra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!